¡Sorprendí! ¡Dale! 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 ¡No salís! ¡No salís! ¡No salís! ¡No salís! ¡Sagate un poco más! Un poquito más ¡Eso es una tortuga! ¡Vamos con cosas diferentes! Hacemos una cosa. Cada vez que juguemos no podemos usar los mismos cheques que usamos la otra vez, ¿eh? Bueno, dale. Sigamos cambiando. ¡Sorre el pute! No, 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 no. ¡Este! Yo soy... ¡Yo soy el chino! ¡Adiós, Juego Sin Colobrado! Oh, ha venido a un nivel que es re difícil igual. ¿Cuál es? Ah, sí. Tienes que ver. ¡Oh, sí! Yo no puedo ver. Sí. ¡Estamos tres! ¿No? ¿Dónde te ve? 480. ¿Pero se te ve? Porque estoy muy subido. Bueno, relativamente, pero se te ve. Bueno, vamos. Acordate. Todo así, en rojo. Ahí. Dale, pasa. Y ponémelo a mí también, ahí. ¿El qué? El ascensor acá. A la izquierda. Ahí, izquierdo del todo. Ahí. Listo. Ahora lo volvemos. Yo tengo que cortar carne. Pásame. Puedo hacer. Y hongos. Pasame y hongos. Dos. Sí. ¡Oh, Buenardo! Pasta. Las pastas. Cociné pasta. Ok, los platos los tenés vos. ¿Qué? Los platos los tenés vos. ¿Qué? Los tenés vos los platos allá. Eh... Sale un plato de pasta. Ok. Pon otro más por los dos. Porque todos los platos requieren pasta. A ver, ¿cómo te va a llegar todo? A ver. No, vos. Poneme el ascensor acá. Arriba. Ahí está. Toma, es que déjale ahí. Toma. Ahí tenés uno. Dos. Ahí tenés el otro. Tenés los dos cocinados. Solo vos. Ahí tenés. Tenés que ponerle arroz. Ahí. Agarra uno. Ponle arroz. Primero el de hongos, eh. Yo lo entrego, entonces. No, yo lo entrego. Asombrame. Ahí. Uy. What? Se lo jugó, ¿no? Ahí. Bueno. Tengo que cocinar más pasta. No. Sí, sí. Pasta. Y poneme mi asesor ahí. Acá. 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 Ahí que va. Pero si no te vas a cocinar. Listo. Ok. Espero que se nos va ese pedido. Porque no tenemos plata. No importa. Tienes que lavar vos también, eh. Y me tenés que mover la asesor allá. No me importa. Eso es para practicar. Ahí tenés mi asesor pedido. ¿Eh? 4.80 hay que hacer. Me parece una barbaridad. ¿Verdad es el mío? ¿Eh? Sí. No somos para practicar. No pasa nada. Tengo que ponerlo en plato. A todo de pichao. No. Ok. Lo mejor va a ser, agarar un montón de feed de vicinity coulds y llevártelos para arriba. y un par de hongos. Sí. Llegamos Si Nada, no llegamos ni a una estrella con esto No tengo una No, ni eso Vaya, llevamos muchas estrellas Ay, va a estar arriba Hacemos una cosa Vamos a poner los sensores en el medio Vos tambien pon el mio En el medio Si, y vamos a pasarnos cosas todos Vamos a pasar un montón de cosas Bastante carne Y me voy a poner tres tomates Tres y tres Yo llevo a hallar Tres pastas Y te voy a pasar los hongos Si, eso Dos hongos pasar Uno se me cayo Me vas a tener que pasar una mas Bajo Dale Te la paso aqui arriba Dale Se me cayo un tomate Si, no pasa nada Ya tengo... Dos pies de pasta Tres Listo Listo, muevemelo al asesor Pasamelo, pasamelos acá 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 Andamos poniendo ahí Para irte esta cosa, eh El otro es de hongos, no? Estaba preguntando Estaba preguntando para cocinar mas, eh? Y otro es de... Eh... carne Listo Ok, hongo No pasa nada Eh... carne, me necesito que me muevas al asesor ahora Yo te voy a hacer lo mismo y te voy a poner allá Allá tienen los platos, eh? Acordate la barra Y necesito que me muevas un poco al asesor acá para cortar Está en el agujerito, si? Desde ahí abajo otra vez Y cocines también, mas o menos tres fideos Si, 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 si Llego un tiempo Voy a caer Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Casi te lo veo Listo, tengo bastantes cosas preparadas Vienen a faltar platos Y la puya al sol Lo ponemos por acá Agarra platos cuando puedas Agarra platos cuando puedas Agacha La esquinita, déjalo Dos platos ¿Disto? ¿Disto? ¡Disto! Está rápido Dipenerme rápido el tongos Y poneme mi plataforma Que no llego Porfajor Pien Vale ¡Ah! No sé si llego a ese, eh. Listo. Y dame ese. Si, yo de pedo. Oh, ¿una más llegamos? ¿El de carne llegamos? Si, pero me tenés que mover el cosito. Y yo te lo muevo de acá. Si, igual no hace falta. Nos llevamos, me parece, eh. Pero también tenés que lavar un plata. Oh, a pista. Si, mirá, como llego. Un segundo. Listo, ya tengo uno solo. No, pues me tenés que mover mi ascensor, nos llevamos. Me tenés que mover mi ascensor. ¡Aaah! ¡Cuatro, tres, la full! Bueno, está bien. Hay que hacer... Hay siete pedidos hay que hacer. Para ganar, ¿sí? Siete pedidos. Siete pedidos, eh. Dale, eh. Hay que buscar más cosas. Llegate más provisiones. Eh, dale, los ascensores. Listo. Después, ¿me ponés mi ascensor, por favor? Pegalo allá. Listo, detrás. Uno. Ok. ¿Te paso bombos? Una, sí, dale. A ver. No, me ha salvado a tenerlo, ¿no? A ver. Me llevo un poco de pasto allá. Ok. Que me intentes... todo grabado. Todo grabado. Cuando podés moverme mi ascensor. Listo. Listo. Ok. El primero es el de carne. Te lo dejo, te lo dejo. Te lo dejo, te lo dejo. Dale. Te lo dejo. Si, se te quema renita. Ay, lo puse otra de la misma vez. Eso es lo malo. Si, se puede. Yo también puse otra de la misma vez. Pero voy controlando. Dale, los ascensores, ya. Los ascensores. En el medio pegado. En el medio pegado. No, no. No. Necesito un honga, eh. Dos hongos necesito. Ay, qué mal rnjero. Uno más. Yo te voy a tirar tiré. No, se va al vacío. Pon el tirote. Ah, bueno. Sí, está bien. Sí, está bien. Si, no, no. Este hace riberio por lo que pude Si Peri Yo lo dejo aca para que me vayas pasando el pelo Y mueve el mio tambien Ok es tomate, hongo, hongo Listo Tomate Hongo hongo Perfecto Tompo Vamos a tener a platos ahora eh Vamos a seguir preparandonos Te dejo alla pegados si Bien, esa es la coordinacion eh Nice No me salio asi Bien Entonces ya tengo los siguientes 3 pedidos eh Los siguientes 3 pedidos eh Uh, espera, espera Parcaran que paso Esperan los platos y los buses Bien Ese es el timing, ese es el timing eh Bien y ahora le va Bien Cuando termines Cuando termines Te saco a la plataforma Dale Allá rega Bien Con estos platos Agarralo directamente Corre eh, la llegas rapido Ahhhhh Dale los platos Pero no Ahora cuando agarras el ultimo plato Ahí ta Y despues cambieme la plataforma De carne Listo Así, re pegado Poneme Ahí agarro eso Ahora vengo, ya me quedo Bien Nice, bien Lo que sí Ponemos todo como antes, dale En mi vida también, muévelo Dale, espera, contra la pared Creo que vamos, eh Hacemos los tres, dale Paseme Uno, uno llamo, nada más Voy a hacer uno de carne yo El otro por las dudas Si se enoja así Pon, eh, yo Me llevo un que lo tío abajo Sí, no, no hace falta Estoy por las dudas Dale, dale, dale No, me lo tienes Imbécil No tengo platos Ya está Libero uno, a ver Ahora sí, no llegamos Si no te caías, llegamos Uno libero Dale, dale, rápido, ya Dale No, en mi plataforma No, en mi casa Nada No llegamos Por qué me caí Si no te caí Llegamos Pero bueno Mirá, el lado positivo Lo intentaste Por lo menos Acensores, ya, ya Acensores, ya Bien, buena regen. Necesito un honga, eh. Ah. Está el 2 allá. Listo, expuesto. Ahora te muevo las flotas. Cuando puedas mover mi plataforma. Bien, con tomate. Ahí voy. Y esto. Listo. Listo, seguimos. Bien, buena coordination. Dale, seguimos. Tomate, carne y un hongo. Cuando pueda después pasamos un hongo. Sí. Nice. Ahora te he comado todo, dame un segundito. ¿Puedo? Sí, porque te tengo que mover el sensor. Para que puedas mover la flota. Ah, ya está comado. La flota. Bueno. Lo importante es que lo intentaste. Listo. 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 Ah, yo no te puedo mover el sensor. Necesitamos la flota el sensor. Ahí va. Sí, necesitamos la flota. No, porque la es más rápida no va a ser más rápida. Tres necesitamos, ¿no? Sí. Ahí está, déjale. Agarra vosotros. Le hace una besita ahí también, ahí a la derecha. Y el otro ponen el de papa. ¿Puedes ser el primero? Sí, tomate. Un poco joder. Carne. Pum. Poner ahí. Poner abajo. Ay, ¿qué pasa? Ay, me olvidé de cocinar uno. Soy un lerdo. Bueno, no pasa nada. Bueno, no pasa nada. Estoy poniendo allá. Ya está todo lo mío, ¿no? Sí. Toma, andá lavando si querés o algo. No sé, yo ir lavando. Ven. Oh, me dejaste jodido, eh, ese. Bien. Bien. Eh, los sensores. Y con el modelo mío cuando paga. Hay que hacer, vamos a jugarnos uno más, eh. Pero rápido que necesito tomate. Creo que lo perdemos este. ¡No me lo due! ¡Tenemos uno plata! ¡Ya está, ya está! ¡Tenemos uno solo ahí! Necesito también mis sensores, eh. Necesito el mío. No sé si vamos a llegar, pero bueno. Sí, llegamos. Vamos, vamos, vamos. 4'97. Igual se va a cortocortar ese. A ver. 10 segundos. ¡Ya! ¡Te reviste! Ganamos, trata. Era 4'80. Ahora se pone duro el juego, eh. Para, para más peleas, sí. ¡17 minutos con un nivel! ¡Ah, sí! ¡Bien! ¡Uh, mirá! Nos vamos a Marte. 5'20. Cumbia 5'20 para los perros. Dale, eh. Ok, yo acá tengo arroz. Voy a poner a cocinar arroz primero. ¿Qué necesitas? ¿Cortás vos? Sí. Tomá. Cortá. Y hongo. Toma hongo. Cortá. Sí. Vamos a ver el mapa primero. ¿Cocinas vos o yo en las planchitas? Allá arriba se entrega. ¿Y qué va? ¿Te lo llevo yo para allá? Ah, tenemos los platos. Ok. Ahí te llevo. ¿Pero cómo paso yo? No puedo estar ahí. Ah, mirá. Ahí tenés uno. Y al otro tengo que esperar. En el otro con él. Tengo que esperar, eh. Listo. Toma, ahí tenés. Entrégalos cuando pueda. No pasa nada, vale. No perdí el tiempo. De a dos. Cada dos hacemos, dale. Allá tenés otro, Benzo. Pone hongo y cosas ahí. ¿Qué más necesitas? Tomate. Te voy tirando. Tomate. Y carne, ¿no? Ahí las tenés. ¿Tomate? No, ahí. Ah, se te pegue. Ah, se te pegue. Ahí. What? Uuuuuu. Uuuuuu. Uuuuuuu. El Universo. Bueno, por lo menos ahora no hay paredes. Ah. Te podés ir a tu lugar. Si vos no podes ir a este lugar ahora Uhhh, ahora no hay pared, no hay más nada ahora Es tu piso Ah, no me puedo morir Ok, estamos todos libres ¿Dónde está el plato? Lo tenías ahí al lado de tu... Tomate ¡Pasta! ¡Pasta! ¡Aaaaaaah! No dejo la pasta Acá, ahí hay su plato ¡No! Tengo plato ¡Aaaaaaah! ¡Para mí! Por tu ventaja, ¿no? ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Acaaaa! ¡Ay, en un plato libre! Acá! Acá toma, déjalo ahí ¿Qué tenés? Ponelo. Ok. Tómate. WTF? ¡Otra vez! ¿Y cómo subo arriba? Por acá. ¿Y ahora cómo subís? ¿Cómo venís acá? No sé, pero... Ah, por acá. Hay un nuevo bajoncito ahí. Andá poniendo todo. Tomate, necesito pasta. Toma. ¿Le entrego? Sí. ¿Dónde está acá la entrego? Viene ahí a mirar. Ahí te dejó arroz en otro, eh. Camarones nuevos. Sí. ¿Quién está? ¿Zongo? Toma. Ahí tienes zongo. Tirá el centro. Ahí tienes zongo. ¿Quién está? ¿Carne? Toma. Toma. Toma carne. Sí, sí, por acá. Toma carne. Sí, para el siguiente pedido. Dejalo en cualquier lado ese plato. No. No se puede correr el pedazo de perro. El pedido se cancela así. Ahí tenes otro pedido Llegamos a hacer dos más, ese y uno más Necesitamos carne Traete ese al fideos Traete esos fideos que están allá Si, ahora llegamos, ponelo acá Este es el último Todos vamos Preparate para salir si queres Agarralo vos, agarra el plato Y ahora cuando salga, te vas corriendo por allá Bajas, allá detrás, dale Si llegas, llegas bien Si, nice, creo que ganamos Cinco ochenta la no? Si, la primera Chef jefe Uy Consigue tres estrellas en todos los niveles del mundo 5 54 logros Alex Bien jugado El chino y Ron Weasley El chino Y Ron Weasley Termino de Harry Potter Ok, hay que volver, volvemos Ok, loco, ya vamos El pastillo, le tengo que leer No No Las luces Mirá, ahora tenemos ¿Cuál es el nuevo? ¿Eh? ¿Cuál es el nuevo? ¿Qué es el nuevo? ¿Esto? ¿El gorro? El epigorro Harry Potter Ok, habla con el rey de la cebolla No quiero ¡Habla! Hola ¿Está bien? ¡Caray! Estoy haciendo magia en las cocinas Pero nunca nos habéis enfrentado a semejante peligro No tanto Debemos asegurarnos de que saldremos victoriosos La comida La comida que le demos No tanto La comida que le demos a esos Carbohidratos Debéis ir al norte Y hacia lo alto Arriba, arriba Hasta la tercera estrella A la izquierda y toda la recta está el desayuno Wow, wow No me voy a calmar Casi lo hemos logrado Último viaje, mi padre Y yo soy chef ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Chau! Último viaje El último mundo, eh Se viene ¿Y señor amigo ¿Cómo quedó? ¿Eh? Sí Qué chiquito El otro es un rizo más largo No Tres largos 6-1 Es un puzzle ¿Cómo abrimos? ¡Yo manejo! Sí Tenés que ver cómo va a ver para subir ¡Oh! Qué... Qué alto puzzle ¿Cuánto? 700, ¿no? 700 Ok, acá hay que largar pedidos a morir Hay que hacer mucho pedido, eh ¡Pastel! ¡Uh! ¡Vamos a cocinar la torta! ¡Mucha! Sí, salta todo Está bien, no pasa nada Ok, vamos A ver Ahora, vamos a iniciar Quiero volver al principio Si quiero leerle el dibujo A ver Sería Harina Al bol Huevo Al bol Chocolate Al bol Y la... La miel Hay que cortarla Mezcla Harina, huevo con pieza No le he picado el chocolate Y hornealo Y después al horno Ok Vamos A ver Vamos acá abajo A ver Tomá La harina está acá Pero te voy pasando La colmena esta La... Tomá ¿Se corta esta? Sí Y huevo Los dos tienen un huevo ¿Qué es ese? ¡Ah! Hay que ponernos acá en el bol Ok, esta va de prueba, eh ¿Este lo pongo? Sí, en uno Y en el otro también Andan cortando otro y andan poniéndolo Acá está la harina, mirá Nooo Nooo Enzo me quedé encerradísimo Nooo Si, no me jodas, pero vos tenés que sacar el bol Puta madre Llegarse y rescate Si hace 20 minutos pero si Y ahora rescatame acá Sí, 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 sí Qué bien Sí, sí, sí Sí, sí Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Hay que pasar esto Sí, sí Otro igual Ok, esto ya está Este valor, no Entérate el segundo, a ver Zanahoria te falta Que está allá abajo Tira Que me imagino que hay que cortarlo, ¿no? Tira Sí Sí, directamente Hay que cortar zanahoria Toma, me he tirado eso Me he tirado eso Me he tirado eso también Me he tirado eso también Te falta colmeras ¿Colmeras? Acá Colmeras Ok, para el siguiente Necesita musulina, huevo, chocolate Me cerraron esto Ayuda Me cerraron esto Arriba, el horno ¡Noooo! Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Ok, estoy haciendo el segundo Ok, estoy haciendo el segundo Ah, rompí esto Listo Seguimos Estoy al horno No, o sea, hacer el segundo ¿Sí? ¿Sí? Huevo, que no se corta Toma, te dejo allá Chocolate, te dejo allá Y harina Para el segundo ¡Chocolate! Te lo quedé en el medio Allá arriba ¿No? ¿No? Sí, pues estamos laburando Te ayude, te puse la harina ahí Ok, voy a encargarme yo el siguiente Sería Este ahí Ah, mirá Se va por ese lado, ok Así Y este así Ok Listo, al horno Al horno de censo ¡Pasame harina! Eso, para abajo No se puede Acá, por acá Listo Chau, dámela Ok Adiós que he platido Dame Ay, que animalada lo que acabas de hacer Dale, prepara el siguiente Yo primero, prepara el segundo Que es simple Harina, huevo y colmena esa Miel, miel Miel Yo me encargo Yo te lo entrego, tranqui Toma otro gol Te lo dejo acá ¿Vivo? Harina y miel Cortada Sí, ya sé ¿Para qué preguntar? ¿Para qué preguntar? No, pero ¿Ve? No, pero ¿Ve? 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 Eh... La colmena Y... Ah, eso, allá el tu pedido Eso el tu pedido El tu pedido, al arriba Ok Un simple Eh... Date un chich Un simple Estamos bien, eh Estamos bien, estamos bien Agarra ese panel Dale, a ver si llegamos a entregar ese El tuyo es el último, el tercero ¿Sí? Perdemos uno, pero no importa, seguimos A ver Pega What? ¿No entramos bien? Bueno, da igual, este es el último ¿Qué falta? Harina 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 No llegamos a ese, eh Vamos Ahí lo tenés, eso Ahí tenés la harina al lado tuyo, sobre todo Acá está la harina Está ahí la harina Estaba al lado tuyo todo el tiempo Porque estabas acá parado Y estaba la harina al lado tuyo Bueno, acá no me voy a decir la idea Hicimos mierda el hueco Voy, mirás allá, se lo quedó mirás acá No, porque estoy viviendo No, porque estoy viviendo Quienes una mierda